Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Cómo se llamas? Brenda. ¿De dónde vienes? Puerto Rico. ¿De dónde vienes? Puerto Rico. ¿De dónde vienes? Puerto Rico. ¿De Puerto Rico? ¿Todo es bueno así? Sí, pero es así. ¿Tú eres la maestra? No, yo no soy maestra. ¿Tú qué eres? Mamá de una de las... Ah, tú eres la mamá de una de estas bambinas. ¿Tú eres la maestra? Sí. ¿Tú eres la maestra? ¿Tú eres la maestra? Sí, soy yo. Sí, soy yo. ¿Tú eres la maestra? Buongiorno. Hola, ciao. ¿Cómo va? Me va muy bien. ¿Tú parlo italiano, veo? Un poco. Un poco, poco, poco. Un poco, poco. Adesso facciamo un piccolo filmino per la TV italiana, perché voi avete già cantato. Sì. E io sono arrivato in ritardo. Bene. Tu ti chiami? Ana. Ana. Il coro si chiama? Il coro si chiama, il coro di concerto della scuola Libre de Musica da San Juan Puerto Rico. Da Puerto Rico. Tutte belle così a Puerto Rico? Bellissima. Tutte belle? Tutto. Tutto belle. Veniamo a Puerto Rico noi? No sé, por ejemplo, estamos esperando el resultado, esperamos bien, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Se incrocia? ¿In bocco al lupo? ¿In bocco al lupo? Bien, ¿allora, fai un bel saludo y dices, ¡Chao, Gorizia TV! ¡Chao, Gorizia TV! ¡Tv! ¡Gorizia TV! Ok, ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gorizia TV! 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 ¡Estamos en Italia! ¡Gorizia TV! 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 Gracias por ver el video.